¿Qué significa? Esto yo lo tiro un post ahorita para la banda, para cualquier banda que le abra a Guns N' Roses es importante, porque el exposure es masivo. Obvio, esta no es la primera vez que ellas le abren a artistas conocidos que llevan trayectoria de años, porque por ejemplo... Claro, no es lo mismo Foo Fighters que Guns N' Roses, o sea, yo creo que ellas van a... están creando nuevas amistades, nuevas conexiones, el mero hecho de que hayan entrado en TV, que es bien difícil entrar. Lo que tenían que hacer era hacer un happy medium entre los dos y ya, o sea, no me descuides lo que te creó y te hizo famoso, y le metieron, estaban tirándoles con todo lo que hacía en TV, pero ¿por qué estás tú cubriendo bustos si jodiste ese cabrón?